El video de una hermosa mujer que, seduce a un despachador de gasolina está causando sensación en la red debido a que muestra sus encantos sin pudor alguno y a plena luz del día. Se trata de la actriz erótica mexicana Lili Love quien es famosa por realizar actos de exhibicionismo en restaurantes y otros lugares públicos, con la finalidad de poner en jaque al personal. Aunque colabora con la productora Sex-Mex y es una de las estrellas más codiciadas por los centros nocturnos más exclusivos del país, Lili Love demostró que está dispuesta a conquistar a su público de manera más directa. Recientemente, la candente tapatía acudió a una gasolinera, cuya ubicación se desconoce, y dejó sus monumentales encantos al descubierto para seducir al despachador. Pese a que Lili Love presumió su mejor ángulo con la sensualidad que la caracteriza, el joven que la atendió no mostró asombro ante la escena que estaba frente a él y actuó con naturalidad mientras realizaba su trabajo. Lili Love realizó algunos actos bastante atrevidos ante el conductor de su automóvil, quien se dedicó a capturar la imagen de la sensual mujer, mientras esperaban a que el servicio de la gasolinera finalizara. Al pagar el monto por la gasolina, la sensual tapatía agradeció mirando de forma coqueta al despachador, que sorprendentemente se limitó a cobrar y entregar el recibo sin mostrar nerviosismo o hacer algo inapropiado. A continuación te dejamos el video para que juzgues tú mismo las imágenes, seduciendo al despachador en plena crisis por. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.